Gracias compañeros, así es, aquí en los tribunales de sentencia también se ha conocido un proceso judicial contra un exdiputado. ¿De qué se trata Lucía? Entendemos que ha sido nuevamente enviado al juzgado en Comayagua. Así es, Denis, buenos días. Había sido ingresado al Tribunal de Sentencia con jurisdicción nacional el expediente en la causa instruida contra el exdiputado Denis Roberto Velázquez. Sin embargo, él es acusado por el delito de relaciones sexuales remuneradas, un delito que no se encuentra dentro del catálogo de delitos que conocen las salas con jurisdicción nacional, por lo que el expediente es remitido nuevamente al Tribunal de Sentencia de Comayagua, donde será conocida la causa. En este caso, ya le indicaba, él se le supone responsable del delito de relaciones sexuales remuneradas en perjuicio de una menor de edad. En Comayagua, en los próximos días, se estará desarrollando este debate de juicio oral y público, en donde se determinará si es culpable o inocente de este delito, el cual es penado de seis a diez años de reclusión. Es decir, estos juzgados o estos tribunales no están en la competencia de conocer esos procesos. Recordar que este delito de relaciones sexuales remuneradas es un delito común y las salas con jurisdicción nacional simplemente conocen delitos de criminalidad organizada. Es por esto que no tienen la competencia de conocer esta causa y es remitido nuevamente al Tribunal de Sentencia de Comayagua, donde se estará desarrollando de manera normal el debate de juicio oral y público en la causa instruida contra Denis Roberto Velásquez. ¿Ya fue enviado el expediente de Comayagua? En este momento se estaría haciendo el trámite para remitir nuevamente el expediente de Comayagua y que se desarrolle el debate de juicio oral y público en esa ciudad. Perfecto, sucesos que se dan también aquí en los tribunales de sentencia. Compañeros, retorno con ustedes al estudio central. Gracias por ver el video.